Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. La Secretaría de la Defensa Nacional revela alianza del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel del Golfo en Zacatecas. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, reveló que los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo mantienen una alianza en Zacatecas, al dar a conocer la detención de 24 presuntos delincuentes, 5 de ellos de relevancia, del 21 de mayo al 20 de junio de este año. Este lunes, en la presentación del reporte mensual de seguridad, el general informó que entre los cinco detenidos relevantes se encuentra Oscar N., alias Mando Mosca, identificado como jefe regional de la alianza que se disputa el control territorial en Zacatecas con el cártel de Sinaloa. Entre sábado y domingo, 10 personas fueron asesinadas en Zacatecas, que el 16 de junio registró nueve víctimas. Esto conforma el informe diario de este delito de alto impacto elaborado por el Gabinete de Seguridad. En ese lapso, también fueron detenidos en Ciudad Obregón, Sonora, José Carlos N., alias El Chamuco, Marco Antonio N., alias El Tony, y Carlos Alfredo N., vinculados al grupo delictivo de los Arellano Félix. Soy Divián Martínez y le damos la bienvenida a este su programa, en donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello, me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal, Divián? Buenas tardes. Un gusto acompañarte aquí, como siempre, y un gusto que usted también nos acompañe aquí, en Cuenta Regresiva. Tenemos mucha información relevante que le estaremos presentando puntualmente. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Acompáñanos. Comenzamos con la información local. Teciutlán es un referente de buen gobierno en la región serrano-costeña. Así lo considera el presidente municipal de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas. Luego de presentar en la Casa de la Cultura de esta ciudad de Teciutlán el programa del Agro Festival 2022, el presidente municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, Rodrigo Calderón Salas, consideró que el gobierno de Carlos Peredo es un ejemplo de buen gobierno y que ambos municipios deben compartir proyectos que beneficien a la región serrano-costeña. Ambos alcaldes coincidieron en que el proyecto carretero entre Teciutlán y Martínez detonaría la economía de al menos seis estados, por lo que sigue vigente y solo hace falta la decisión del gobierno federal. Siempre la buena comunicación, siempre traer algo bueno. Y nuestros gobernadores también son amigos, se llevan muy bien. Entonces yo creo que estamos muy contentos de que el gobernador de Veracruz y el de Puebla también estén unidos en proyectos de gran visión, como es el caso de la autopista. Señor presidente de Martínez, Teciutlán, como usted lo acaba de decir, es un modelo a seguir. ¿Qué tan importante es que usted se haya fijado en Teciutlán? Bueno, primero lo que se está haciendo en Teciutlán por parte de su alcalde y la verdad es que muy bien, muy, muy de replicarse en cualquier otro municipio. Y la hermandad que tenemos, que estamos echando a andar, va a dar para más. Va a dar para más, vamos a estar invitando a Carlos allá al municipio y a la vez vamos a estar viniendo aquí con ustedes. Puebla nos ha mantenido muy, tenemos esa unión, por eso estamos aquí, con San José Cateno también, y vamos a hacer ya esa unión entre carreteras, que va a ser 20 minutos de Martínez a San José Cateno, cuando haciamos una hora o más. Se llevará a cabo la Semana Jurídica en esta ciudad de Teciutlán. Del 4 al 8 de junio se realizará la Semana Jurídica en el Teatro Victoria de esta ciudad de Teciutlán. Dicho evento es convocado por el Gobierno Municipal y el Consejo de Juristas de Teciutlán hace. Los temas a exponer serán el derecho familiar, los problemas actuales en el derecho penal, la justicia laboral, el derecho fiscal y la oralidad mercantil. La invitación está abierta a todo el público. Y aquí en Teciutlán, Puebla, el sistema DIF Municipal, así celebró el Día del Padre. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Teciutlán celebró el Día del Padre con una serie de actividades en la plaza cívica de esta ciudad. La Presidenta Honoraria del DIF, Angélica Hernández de Peredo, expresó una felicitación a todos los padres de familia en su día y reconoció la importante labor que realizan cada día como pilares de la sociedad y la unidad familiar. El Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán sigue entregando fichas para el examen de admisión. Ahora puedes iniciar tu proceso de admisión en línea. Los exámenes de admisión serán del 13 al 16 de julio. Y recuerde usted, la podóloga Isabel Pérez Juárez tiene una excelente opción para el cuidado de sus pies. ¡Gracias! 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 Pasamos a las noticias regionales. El presidente municipal de Teteles de Ávila Castillo se reunió en esta ciudad de Teciutlán con periodistas de la región para conmemorar la libertad de expresión. Mario Castro Jiménez, presidente municipal de Teteles de Ávila Castillo, reconoció la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de un buen gobierno. En el marco de la reunión realizada en conocido restaurante de este municipio de Teciutlán, así habló de algunos de los proyectos y avances que con respaldo del gobierno del estado se están concretando en Teteles. Hay obras que quisieran, de verdad, algunos otros, pero que gracias al trabajo con el gobernador nos ha brindado la confianza. Estamos por inaugurar obras trascendentales en Teteles este año. Queremos pedirle al gobernador que nos siga apoyando con esa amistad y, sobre todo, confianza. ¿Ustedes creen que si estuviéramos haciendo malas cosas el gobernador, con esta nueva política pública que está haciendo de cero corrupción, de que se haga la transparencia, de que no haya los excesos como presidentes municipales, pues obviamente no nos ayudaría. Él sabe que estamos haciendo lo posible por sacar adelante al pueblo y por eso es que nos apoya. El día que decidamos hacer las cosas malas, ese día nos va a dejar de apoyar. Y ya dio inicio la Feria de Xutetelco 2022. El pasado fin de semana dieron inicio las actividades de la Feria de San Juan Xutetelco 2022. El presidente municipal, Baltasar Narciso Baltasar, miembros de su cabildo y las candidatas a reina, realizaron el corte del listón inaugural, dando así comienzo a esta feria artística, cultural y artesanal, tras dos años de espera. Por la noche se llevó a cabo la coronación de Lupita, soberana de la Feria Xutetelco 2022, seguida de los eventos del programa de feria, que recibieron a una gran cantidad de asistentes propios y visitantes. Y en Atempan dan el banderazo de inicio de una red eléctrica más. El presidente municipal de Atempan, Carlos Herrera González, visitó la comunidad de Tezhuatepec, en compañía de su equipo de trabajo y habitantes de la zona. Dio inicio así en la calle Ignacio Zaragoza a los trabajos de la ampliación de energía eléctrica. El alcalde manifestó que con estos trabajos esperan continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes, acercándolos a los servicios de primera necesidad. Comienzan pavimentaciones en el municipio de Tlatloquitepec. El presidente municipal, Porfirio Loesa Aguilar, inició dos obras de pavimentación en las comunidades de Chilistipan y San José Chacchalzin, con el objetivo de mejorar las vías de comunicación en la zona baja del municipio de Tlatloquitepec. El alcalde informó que en Chilistipan se invertirán un millón trescientos mil pesos para el mejoramiento del acceso principal a esta localidad, el cual se encuentra deteriorada por las constantes lluvias que se registran en la región. En San José Chacchalzin se invertirán novecientos mil pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de su camino principal. Continúan las visitas a comunidades en Tenampulco para felicitar a los papás. Trabajadores del ayuntamiento de Tenampulco, que encabeza la presidente Rosa María Garzón, recorreron las localidades de El Palmar, La Sabana, Lázaro Cárdenas, Cerro de la Campana, Santa Lucía, Colonia Morelos, Tenampulco Viejo, Tacotalpa y Arroyo Blanco. Esto con el fin de visitar cada domicilio y llevar un obsequio a los padres de familia, con motivo de la celebración del Día del Padre, en reconocimiento al importante papel que juegan en el desarrollo de sus familias y de la sociedad. El gobierno de Teteles de Ávila Castillo así felicitó a los padres de familia en su día. Papá, es tu mano firme mi confianza, por la que doy la vida, tu ejemplo, tus palabras, tus consejos son los que han forjado mi destino. Hoy es un día especial para reconocer con mucho orgullo a todos los padres tetelenses, que con amor y esfuerzo luchan todos los días por cada una de sus familias. El Honorable Ayuntamiento de Teteles y su amigo Mario Castro, les desea ¡Feliz Día del Padre! Esta es la información estatal. Indispensable promover ferias poblanas para contribuir al bienestar de los artesanos, dice Shell Hernández. La diputada presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Shell Ariane Hernández García, se pronunció a favor de emprender trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno. Esto a fin de impulsar las ferias que se realizan en cada municipio de la entidad poblana. A invitación del presidente municipal, Baltasar Narciso Baltasar, presidente municipal de San Juan Chutetelco, la diputada asistió a la feria de Chutetelco 2022, donde manifestó su apoyo a la región por promocionar el trabajo que realizan artesanos y comerciantes en general, a fin de propiciar la reactivación económica en favor de los artesanos locales. Con la victoria del pugilista Martín Jiménez Delgado sobre Daniel Jacinto Poblanito Ramírez, inició actividades el gimnasio arena Flavius Fighters en la ciudad de Atlixco, Puebla. La pelea estelar del encuentro de Vox, como en Las Vegas pero en Atlixco, se desarrolló en la división de peso gallo a ocho rounds. Flavio Hernández Guarneros, propietario del gimnasio y arena Flavius Fighters, informó que gestiona con diversos promotores para que Atlixco llegue a albergar una pelea donde esté en disputa un campeonato mundial. A continuación le presentamos los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. Publímetro, la Guardia Nacional solo cambia percepción de seguridad pero no cifra de delitos. 24 horas, el diario Sin Límites Puebla, avalan la gestión de Lorena Cuellar. Intolerancia, Huachinango, un hervidero tras el linchamiento de Daniel Picasso. Diario Milenio, brazaletes para localización de violentadores, propone Morena. Diario Cambio, viene una guerra civil en Morena, ocho perfiles van por la dirigencia. La crónica de hoy, gana Petro la presidencia de Colombia, triunfo histórico de la izquierda. Milenio, Ebrard lanza comisión de defensa de la 4T para ir por la candidatura. Reforma, capitaliza Morena el gasto social. Excelsior, gobernadores los más sancionados por la revocación. El Heraldo de México, nerviosismo desploma a criptomonedas. Continuamos con las noticias nacionales. Homicidios dolosos registrados en el actual periodo de gobierno ya rebasan los del sexenio de Felipe Calderón, según un reporte de incidencia delictiva. Con las 2.910 víctimas de homicidio y feminicidio registradas en mayo, la administración del presidente López Obrador sumó en las cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 121.642 asesinatos en tres años y medio, superando así los 120.463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Esto según el informe de incidencia delictiva correspondiente al mes pasado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en Ciudad de México hay menos homicidios que en la Ciudad de Nueva York. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto, y ya no hay que enojarse, o sea, para nada. Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. A retomar el camino de las coincidencias y acuerdos para transformar las instituciones del país, convoca Ignacio Mier. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco consideró que por el bien del país y el fortalecimiento de sus instituciones, es necesario retomar el camino de los acuerdos y coincidencias en torno a las reformas pendientes en el Congreso de la Unión. Dijo que México es un país de leyes e instituciones, por lo que es importante que a través del diálogo y el acuerdo se avance en cambios sustanciales para el beneficio de toda la ciudadanía. Pontualizó que la reforma electoral nos pertenece, dice, por lo que es preciso convocar a los grupos parlamentarios y dar vuelta a la página de las elecciones. En las noticias internacionales tenemos la siguiente información. Gustavo Petro gana. Colombia tendrá su primer presidente de izquierda. Gustavo Petro, un ex rebelde y senador veterano, ganó las elecciones del domingo en Colombia. Según los resultados preliminares, poniendo a ese país en un camino radicalmente nuevo. Petro recibió más del 50% de los votos con más del 99% de las mesas informadas. Su oponente, Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción convertido en estrella de las redes sociales que había entusiasmado al país con su propuesta anticorrupción, obtuvo alrededor del 47%. Un policía fue condenado recientemente a 14 años de cárcel por haber abusado de una menor de edad. La joven pudo grabar un audio del policía mientras este la violaba. Según algunos medios, la adolescente se encontraba en la comisaría de la ciudad de Salta por problemas familiares, cuando el uniformado aprovechó para abusar de ella quien pudo grabar un audio con su celular, lo cual sirvió de prueba posteriormente para denunciarlo y condenarlo a prisión. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos siga en una próxima emisión de Cuenta Regresiva. Ya lo sabe, transmitimos desde Teciutlán, Puebla, México. Muchas gracias. Nos vemos en redes. Que nuestros corazones latan más fuerte que nunca. Que Puebla respire. Que reviva la alegría con cada fruto que nos regala nuestra tierra. Que vuelva a palpitar de raíz cada semilla y producto de nuestras cosechas. Revivamos las sonrisas. Saboreando cada rincón de Puebla. De su cocina ancestral y de su gastronomía criolla. Sintiendo sus mágicas texturas, multicolores y exquisitos sabores. Abramos nuestra economía totalmente. Impulsando tus sueños. Con inversión que genera empleos para ti. Que reviva la esencia de nuestra cultura y tradiciones. Viajando a través del tiempo. Con el orgullo de nuestra historia rica y única. Recorriendo nuestros paisajes de magia y belleza natural. Que reviva nuestros corazones con pasión. Con adrenalina. Que volvamos a emocionarnos. Que toquemos el cielo. Que alcancemos nuestros sueños. y volvamos a crear nuevos momentos. Que reviva Puebla. Cuenta Regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Unión Política y Social. Unión Política y Social.